A todas horas del día No encuentro ningún abrigo, ningún consuelo Ni quien se vela de mí Y tú tan ingrata que eres Que ni te acuerdas de mí Recuerda de mis amores que yo soy quien antes fui Si estoy dormido te sueño Si estoy despierto te llevo en mi pensamiento Y no te puedo olvidar Y tú tan ingrata que eres Que ni te acuerdas de mí Recuerda de mis amores que yo soy quien antes fui Soy piedra que con el tiempo Que al de tropezar conmigo no cabe duda Cuando salgas a la calle Y tú tan ingrata que eres Que ni te acuerdas de mí Recuerda de mis amores que yo soy quien antes fui Que ni te acuerdas de mí Que ni te acuerdas de mí Que ni te acuerdas de mí